Mientras las mujeres empresarias sigan siendo excluidas de la toma de decisiones en la cúpula empresarial, la brecha de desigualdad de género continuará creciendo, pues los hombres no consideran las necesidades femeninas en el ámbito de los negocios y el emprendimiento. Así lo planteó la regidora de Guadalajara, Claudia Salas Rodríguez, durante una ponencia en el foro en línea Talent Woman, donde diferentes funcionarias, emprendedoras y activistas hablaron sobre el desigual acceso a las oportunidades que experimentan las mujeres en distintos rubros de la vida cotidiana. Salas Rodríguez abordó las complicaciones que atraviesan las mujeres en el sector empresarial y criticó que los hombres acaparan la toma de decisiones. Sigo viendo el club de Toby, perdón por la expresión, pero yo sigo viendo en los consejos de cámaras, clubes de Toby, sigo viendo hombres por todos lados y solo veo una o dos mujeres. Si estamos viendo cómo hacer nuevas políticas, sí o sí las mujeres tienen que participar en los consejos directivos. Los hombres no pueden seguir opinando cómo hacer que las empresas de mujeres funcionen. Las que deben de opinar cómo las empresas de mujeres deben de tener mayor proyección, mayor confiabilidad, mayores créditos y eso traducirlo en convenios entre las cámaras y el Estado tiene que ser a través de las voces de las mujeres. Nunca los hombres pueden seguir hablando de lo que las mujeres necesitan. La regidora Tapatía mencionó que se tiene registro de 4 millones de mujeres emprendedoras en el país, cuyos negocios muchas veces no prosperan por la falta de políticas públicas equitativas, pues le sigue encargando roles como el cuidado parental que dificulta a la mujer cumplir con todas sus actividades. Además recordó que el género femenino se encarga de aportar un pesado trabajo doméstico no remunerado y encima tiene otras actividades en la familia y en la economía. Somos un pilar de la economía de este país invisibilizado. La aportación de las mujeres en el tema de trabajo doméstico no remunerado es equivalente a las remesas que envían nuestros con nacionales del extranjero a este país. En esa dimensión hablamos. Entonces ya que hablamos en el mismo lenguaje de lo que significan las desigualdades de este país, podemos ir entendiendo cómo las soluciones en materia de económica y de emprendurismo tienen que ir de manera diferenciada hacia las mujeres. Si quieren seguir teniendo ganancias como las que están representando las mujeres en muchas de las empresas, tendrán también que las mujeres estar en los consejos directivos tomando decisiones. Talent Woman es un movimiento dedicado a visibilizar e impulsar el trabajo de mujeres en el ámbito de la ciencia, tecnología, negocios e innovación. Y el foro incluye 18 conferencias que son transmitidas en vivo durante este 6 y 7 de mayo a través de la página talent-mediowoman.tv. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.